Nadie sabe cuál es el calvario individual. Nadie sabe qué es lo que cada persona pasa para llegar a tener la carrera que tiene o la familia que tiene. Nadie sabe qué es lo que uno pierde. Nadie sabe qué es lo que uno deja o cuál es el costo de esas cosas. Entonces yo me siento muy mal cuando yo vivo en un país y tengo que agradecer a un país que me dé trabajo y soy la cara de un programa y me pego con una compañera argentina que igual que yo es actriz y cantante y que también tiene que remarla día a día en un momento donde realmente falta laburo. Entonces realmente ponernos mal y atacarnos no está bueno. Nos sale algo del pecho que yo creo que tiene que ver con lo que estamos viviendo, la desesperación, la manera en que se vive, la locura cotidiana, no solo en la Argentina, en el mundo entero. Entonces quizás es eso lo que nos lleva a reaccionar así. Quizás nos lleva a reaccionar eso. Una situación que no podemos manejar, que es del mundo entero y no es nuestro. Estamos reflejando lo que tanto criticamos. Y bueno, ¿por qué no aprovechar ese momento de catarsis que hemos hecho un poco todos? Tratar de que venga Daniela, que si tiene autocrítica, que es lo que hablamos ayer, diga, bueno, me equivoqué o estaba, no sé, lo que se le ocurra a ella decir, porque ya sé, ya a lo mejor viene con la misma actitud o no viene más, no lo sé. Es horrible lo que pasó, yo le pido perdón al público, de verdad le pido perdón al público. No, mamá, chica, ya está. Ayer nosotras ya nos peleamos nosotras, basta. No nos peleemos más, dale. No. No, Clary, no. No, así no. Así no. Dale. Dale, ¿por qué no la buscamos a Dani? De verdad, voy a ir a buscar a Dani. Tenemos que ir a buscar a Dani. Me voy a ir a un corte, ahora sí te digo, le digo, Lucía, me quiero ir a un corte, dale. Estamos en el aire, señores, y volvió Dani, y queremos saber cómo te sentís las cuatro. Me siento muy mal, ¿por qué? No. Ay, chicas, perdón, pero esto me parece re falso. Vení. No te vayas, Matilda, por favor. Sabés qué, me parece re falso, me parece re falso. Matilda, por favor, Matilda, gracias. Esta mujer es la persona más insensible que yo conocí en mi vida.